Bendiciones para todas, soy la pastora Angie de Maranata, Toronto y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para hoy, Dios necesita tu cooperación más no tu ayuda. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entramos a un pacto directo con Dios, o sea, un pacto de unidad con Él. Ya no somos solamente nosotras viviendo nuestra vida, de nuestra manera, sino que ya tenemos un ser superior que está sobre nosotras dirigiéndonos. El objetivo de Dios no solamente es salvarnos, sino que dice la palabra, llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo Dios logra esto? Pues para eso nos ha dejado el Espíritu Santo, que es quien ha empezado la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para esta labor, Dios requiere algo muy importante, tu cooperación más no tu ayuda. Dios requiere que cooperemos más no necesita nuestra ayuda. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32, el versículo 27, Dice la palabra del Señor, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, y nos hace una pregunta, ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo hoy te pregunto a ti también, ¿tú crees que habrá algo que sea difícil para Dios? Por supuesto que no, nada, nada es imposible para Él, porque Él es un Dios todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Que Él todo lo puede, que nada lo limita. Él no tiene el tipo de limitaciones que tú y yo tenemos. Dios se mueve en el mundo como Él quiere, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él puede estar en todo lugar, en todo momento. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, hablando de lo poderoso que es nuestro Dios, yo quiero que analicemos el nacimiento de un bebé. Para que un bebé nazca, tiene que haber una mujer y un hombre que se unan y tengan una relación íntima y pues un óvulo pueda ser fecundado. Entonces, ¿quién permite todo esto? Pues Dios, es Dios quien ha creado todos nuestros órganos. Se forma un bebé con huellas dactilares diferentes a las tuyas y a las mías, con una perfección extraordinaria en su cuerpo. ¿Sabes? La palabra dice que nuestro embrión lo vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas, absolutamente todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Formadas por quién? Por Él, no por el hombre. Dios forma un bebé en una perfección tan grande y tan poderosa y tan maravillosa que le forma unas venas, un corazón que bombea esas venas con sangre, le forma un sistema digestivo perfecto, que es una máquina que funciona de maravilla, le forma un sistema nervioso, en fin, forma un bebé en una perfección y equilibrio absoluto. Amén. Ese es el Dios Todopoderoso del que yo te estoy hablando hoy. Los hombres pueden imitar, imitar lo que puede ser una fecundación con un in vitro. Imita el proceso, pero es Dios quien da la vida. O sea, a través de un in vitro se puede fecundar un óvulo, pero eso no quiere decir que el hombre tiene el poder para hacer un bebé, sino que es Dios quien sopla la vida sobre ese proceso. Ese es el Dios Todopoderoso que ahora se propone llevarte a ti y a mí a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el Dios que puede cambiar tu hogar. Ese es el Dios que puede transformar tu esposo. Ese es el Dios que puede abrir tu vientre. Ese es el Dios que puede sanarte, liberarte de todas tus ataduras. Ese es el Dios que puede rescatar a tus hijos del mal camino, porque nuestro Dios es Todopoderoso. En todos estos procesos, en este día, Dios quiere decirnos, necesito tu cooperación, más no tu ayuda. Miremos lo que nos dice el libro de Eclesiastes, en el capítulo 9, el versículo 10. La palabra del Señor nos dice así, todo lo que te viniera a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Escúchame bien, Dios hoy nos está diciendo, lo que yo necesito es tu cooperación. O sea, todo lo que tú puedas hacer, que yo te lo haya mandado a hacer, hazlo, hazlo según tu capacidad o tus fuerzas. Dios requiere nuestra cooperación en tres dimensiones muy importantes que no las puedes olvidar. ¿Qué es cooperar? Dios quiere nuestra obediencia. Primero, Dios quiere nuestra obediencia. Segundo, Dios quiere que seamos diligentes. Y tercero, Dios quiere que seamos persistentes. Entonces, primero, obediencia. Segundo, diligencia. Tercero, persistencia. Muchas veces, nosotras queremos ayudarle a Dios, tomando decisiones inapropiadas que traen consecuencias muy complicadas. Tomamos decisiones inapropiadas desobedeciendo sus planes y sus tiempos. Y esto sucede porque muchas veces los seres humanos no queremos el dolor, queremos todo rápido, no queremos procesos y no queremos esperar. Y vamos a ver un ejemplo para que lo podamos entender muchísimo mejor. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán. Y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo, Abraham, Como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Y Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Oh, padre, tremendo lo que Sarai hace. Porque en ese entonces todavía la Biblia la describe como Sarai. Sara quiso ayudar a Dios. Dios les había dado una promesa de que les iba a dar hijos. Hijos de otra persona, no. Hijos propios. Pero en medio de la espera a esta mujer se le ocurre la hermosa idea de ayudarle a Dios y no esperar el proceso. Entonces no quiso esperar, evadió la espera y el proceso. Esta decisión de Sarai de quererle ayudar a Dios trajo graves consecuencias, gravísimas consecuencias. Si tú lees bien todo el capítulo, vas a encontrar todo el proceso que se vivió con esta mala decisión. Agar comenzó a despreciar a Sarai. Imagínate, Agar era la sirvienta, era la esclava y se le subieron los humos, como decimos nosotros, o se le subió pues el copete y quiso, quiso despreciar a Sarai, que era su dueña, porque ella era su esclava. Entonces eso trajo gravísimas consecuencias. Y esto no termina allí. Mira lo que sigue diciendo el versículo 5. Entonces Sarai le reclamó a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, escucha esto, parece como una pelea entre esposos. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Wow, esta decisión de querer ayudar a Dios trajo grandes consecuencias, consecuencias muy, muy delicadas y muy graves. ¿Consecuencias en qué? En su vida, en su matrimonio. Porque si tú analizas bien este versículo, vemos como ella le reclama a su esposo y hace hasta declaraciones necias diciendo que Dios lo va a castigar, olvidando que fue ella quien trajo esa idea, olvidando que fue ella quien quiso, ayudarle a Dios. Y trajo graves consecuencias en su autoestima porque dice que Agar, su criada, se estaba poniendo sobre ella y la estaba como humillando, o sea que ultrajó su autoestima. Pero lo peor no termina allí. Lo peor fue que de esta decisión desató en sus generaciones futuras un tremendo caos. Tú te preguntarás, ¿cuál caos? Pues de esta decisión apresurada de querer ayudar a Dios, nació Ismael, el hijo de Agar y Abraham, padre de los pueblos árabes. O sea, Ismael es el padre de los pueblos árabes y esos pueblos árabes son los enemigos de Israel hasta el día de hoy. Imagínate una mala decisión hasta dónde nos puede llevar. Querer ayudar a Dios hasta dónde nos puede llevar. Ante la promesa de Dios, ¿qué tenía que haber hecho Sara? Sara estaba llamada simplemente a obedecer y cooperar con él. ¿Qué quiere decir cooperar? ¿Cómo sería cooperar en este ejemplo? Era simplemente tener relaciones con su esposo, cuidar su alimentación, hacer ejercicio, cosas que son simples. Lo que tengas a mano para hacer, hazlo. Irse a dormir temprano con su esposo, intentarlo, intentarlo. Simplemente esa era la cooperación que Dios esperaba de ella. Y esperando que Dios hiciera lo imposible. Dios nos manda a hacer lo posible y Él se va a encargar siempre de lo imposible. Pero muchas veces nosotras decidimos ayudarle a Él. Cuando Dios nos da una promesa, asegurémonos de cooperar en todo aquello que nos corresponde. Pero no tratemos de ayudarle a Dios. Él solo hará lo que nos ha prometido. Dios no necesita nuestra ayuda. Él se basta todo. Solo porque Él es todopoderoso. Él no necesita que nadie le ayude. Él simplemente necesita que alguien coopere. Por eso, en esta semilla de fe, nosotras no podemos olvidar. Dios necesita tu cooperación, mas no tu ayuda. Lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a ser obedientes en todo lo que Él nos manda. Simplemente obedezcamos a sus mandatos, a lo que Él te está diciendo allí en tu intimidad que tú tienes que hacer. Sé diligente. Deja de aplazar las cosas. Deja de aplazar tus funciones. Frena la pereza y se activa en tus responsabilidades. Seamos diligentes y persistentes. No desmayes. Sé disciplinada, constante y permanece en Él. Son tres cosas, tres cosas que Dios nos está llamando a hacer. Obedientes, diligentes y persistentes. Por eso, en esta semilla de fe, Dios nos está diciendo, yo necesito tu obediencia. Yo necesito que seas diligente y persistente, mas no necesito tu ayuda. Allí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos y vamos a hacer una oración que sé que Dios la escuchará y sé que Dios respaldará esta oración porque los ángeles subirán con nuestras peticiones y bajarán con nuestro milagro. Padre, gracias porque sabemos que tú quieres hacer cosas maravillosas, extraordinarias con cada una de nosotras. Por eso, nos has dado al Espíritu Santo quien sigue perfeccionando la obra en nosotras. Ayúdanos a cooperar correctamente con tus mandatos. Danos la disciplina para perseverar y la constancia hasta abrazar nuestro milagro. Por eso oramos, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido Semillas de Fe. Te amo, te bendigo y deseo una semana de mucha victoria y de mucho poder. Dios te bendiga. Amén.